Músculo coccygeo. El origen de este músculo nos lo vamos a encontrar en la espina isquiática. Lo tenemos aquí, en la espina isquiática. Y también en el ligamento sacroespinoso. La inserción. ¿Dónde va a estar la inserción? Nos la vamos a encontrar en el borde lateral del sacro inferior y también en la región superior del coccis. Siempre en la región lateral. ¿Y qué función va a tener este músculo que va a tener esta disposición? Pues la función va a ser la de soporte pélvica de las vísceras. Y también va a elevar el suelo pélvico. Además, este músculo va a estar enervado por las ramas primarias ventrales y también por los nervios espinales de las raíces S3, S4. Y la arteria que va a establecer este músculo va a ser la arteria inferior glútea o glútea inferior.